Dos oficiales de la Policía Nacional Civil murieron esta madrugada en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 15 y medio de la autopista Comalapa. La corporación policial está de luto. Los cuerpos de los subinspectores Sonia Isabel Ponce y Godofredo Paredes Anzora quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. Los oficiales perdieron la vida luego de que el vehículo en el que conducían chocara con un caballo sobre la carretera que de San Salvador conduce a Comalapa. En el accidente resultaron dos vehículos más involucrados, pero solo presentaron daños materiales. El carro impactó con el caballo. Ahí él se descontroló y vino a pegar ahí. Entonces cuando él pegó ahí, me tiró el carro a mi carril y yo le pegué. El carro gris es el de nosotros. Así fue el accidente. Ellos fallecieron cuando pegaron el poste. ¿Cómo a qué hora se ocurrió eso? Cuatro y media de la madrugada. Un gran ruido, un gran golpe en la calle y me dice, amigo, ha habido un accidente allí. De veras, le digo yo. Pero como no se alcanza a ver, va por el monte bien cabal. Solo veíamos las cintas que ya las habían puesto los policías. Pero por ahí como a las cuatro y media eran. Sí, se oyó el golpe. Fuerte el golpe. En el lugar se desplegó un fuerte dispositivo policial. Llegó Fiscalía, Medicina Legal y Comandos de Salvamento. Quienes luego de 30 minutos de harto trabajo pudieron extraer los cuerpos de las víctimas. El impacto fue de gran manitú, ¿verdad? Entonces, tenemos el material del vehículo ha sido comprimido y compactado, ha ido al impacto. Y se nos ha hecho difícil la labor a la hora de recuperar el cuerpo sin vida de las personas que tuvieron el accidente. Sí, para lo que es la recuperación del cadáver del motorista tuvimos que emplear lo que es equipo hidráulico. Hicimos una técnica de desplazamiento de tablero, ya que los pedales y el timón presionaban lo que era el cuerpo de la víctima, ¿verdad? Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriesa Chicas, a través de su cuenta de Twitter, lamentó lo sucedido, manifestando que apoyarán a las familias de las víctimas en estos momentos tan difíciles. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández Noticias, Cuatro Visión.